reparte y comparte conocimiento para que todos crezcamos por igual este va a ser un vídeo muy rapidísimo contestando dos o tres preguntas de nuestros amigos suscriptores que me han hecho debido sea el vídeo del sellado con silicón o acrilástic esta ocasión si lo aclaro acrilástic es pintable y si vas a usar silicón que sea de poliuretano mi amigo compañero colega del rambo el día que subí el vídeo de cómo sellar con acrilástic o con silicón de poliuretano eso fue una de las interrogantes que me hicieron uno de nuestros amigos suscriptores les voy a comentar acrilástic es muy bueno adicional de que es pintable para sellar todo tipo de hendiduras que se producen al espalmar tus metales chapetones en mi caso ahora depende mucho de la marca no podemos mencionar lo de eso de las marcas por aquello de los problemas de derecho de autor pero me decía algún suscriptor sólo con acrilástic podemos sellar no también hay otro material yo les recomiendo silicón pero para poder sellar con silicón tiene que ser de poliuretano porque de poliuretano porque también es pintable al igual que el acrilástic esa es una de las ventajas que nosotros podemos utilizar con estos productos son muy maleables muy moldeables y de verdad son muy eficientes con esto damos por solucionado esa pregunta de ese amigo suscriptor qué tipo de a otro suscriptor también me comentaba y muy observador y le hice el comentario mojarse el dedo cuando le vayas a pasar el dedo eso fue lo que me hizo falta mencionar después de que le pasas el corte del tubo vacío te mojas el dedo con tantita saliva y le pasas le pasas el dedo y únicamente eso es para que no se te quede pegado el exceso de silicón aquí en tu dedo bueno pues ahora yo quiero que tú conozcas lo siguiente otra pregunta que surgió debido sea ese vídeo es con qué lo aplicas qué calafeteadora es la que tú me recomiendas calafeteadora es la pistola que utilizamos para poder aplicar el cartucho de silicón grande aquí nosotros le llamamos calafeteadora la verdad es que no sé cómo se le conozca en otras partes del planeta del mundo verdad pero aquí le llamamos calafeteadora y yo quiero mostrarte ahora las diferentes calafeteadoras que he utilizado yo a lo largo a lo largo de esta trayectoria bueno vamos a mostrarles ahora así de rapidísimo tres o cuatro modelos de pistolas o calafeteadoras según las conezcan ustedes lo primerito que vamos a mostrar va a ser desde la línea económica o de las más sencillas de encontrar hasta la que viene un poquito más reforzada no vamos a hablar de marca sino simplemente de modelos lo que sí me he percatado es de que la mayoría de las calefeteadoras son fabricadas por diferentes marcas pero casi siguiendo el mismo estándar en modelos así que veamos nuestro primer ejemplo el número uno vendría siendo esta pistola amigo justamente vamos a hablar esta esta va a ser nuestra primera pistola a esta pistola nada más tiene este ganchito y lo único que tienes que hacer es girarlo para que se jale hacia atrás y podamos meter nuestro cartucho cartucho y esto lo empujamos y podemos empezar a correr claro aquí esto espero se alcance a apreciar es una varilla que viene como dentada aquí en esta pistola mis amigos lo que tenemos que hacer para que deje de chorrear nuestro silicón y no ande produciendo esa clásica gota molesta lo que tenemos que hacer es simplemente girar el dentado para que ésta deje de a crecer presión y de esa manera ya no está soltando silicón esos dientes son jalados por esta manija que engrana sobre ella para que aquí van a ver cómo esto comienza a caminar y al caminar comienza a expandir nuestro silicón esta vendría siendo nuestra opción número uno que no me gusta puesto que yo la tengo que estar agarrando aquí y apretando ahora te voy a mencionar lo siguiente las primeras la número uno la número dos y la número tres no nos van a servir para silicones de poliuretano porque el silicón de poliuretano es más viscoso entonces hacer más viscoso es más espeso es muy espeso y cuesta trabajo el empuje este tipo se va a romper con ese tipo de silicón veamos nuestra pistola número 2 esta esta que está aquí es nuestra segunda opción es muy muy similar a la anterior con la única diferencia de que ésta ya no es necesario girarle aquí ya lo que tenemos que hacer para soltar la presión para que deje de salir la gota es pucharle esto este es el que se va a encargar de darle la presión al yo moverle aquí para que deje de escurrir la gota veamos cómo funciona con el cartucho puesto tenemos nuestro cartucho tenemos nuestra pistola recordemos que aquí que lo único que tenemos que hacer es puchorrar esta planquita para sacar metemos nuestro cartucho empujamos hasta tope y empezamos a apretar aquí vemos cómo este va agarrando presión y solita la va sumiendo que tenemos que hacer aquí ya no es girar aquí si ya no tenemos que girar esta pieza lo único que tenemos que hacer es soltar este pedacito de solera que tiene y de esa manera pierde la presión y como ven deja de salir y desperdiciarse nuestro material nuestra opción número 3 las estoy armando yo de esta manera porque la quise hacer de la más sencilla a la que va un poquito más reforzada para mí esta es más reforzada que la anterior aunque la anterior se haya visto un poquito más reforzada pero esta tiene para que aguante un poco más de tensión y es muy similar lo único que tengo que hacer también es puchar aquí esta palanquita y jalamos para atrás esta es una marca muy conocida pero también la hay en las marcas color naranja que pues ahí hay unas algunas que son muy buenas aquí el cartucho entra de la siguiente manera primero metemos nuestro cartucho de esta manera y esto lo va a empujar aquí vemos como solito va caminando para que yo al pucharle comience a salir mi silicón el empuje es muy ligero recordemos que estas opciones son únicamente para la aplicación de acrilástica porque si tú decides colocar en todas tus puntas el silicón de coloretano te recuerdo y te reitero otra vez que ese silicón es muy espeso y cuesta mucho trabajo al empujarlo y puedes dañar o inclusive romper tus pistolas o calefeteadoras bueno pues ya vimos que esta es la número 3 sale entonces vamos a pasar a nuestra siguiente opción y la última que es la que yo terminé usando esta esta es mi opción número 4 y es la que yo utilizo de estas yo adquirí un parcito y la verdad que prefiero que estén así sucias a sacar la otra esta se la recomiendo muy ampliamente la verdad es que dura bastantísimo tiempo y esta es la que si me sirve efectivamente para sacar es espeso es espeso silicón cuando lo llego a usar que se llama silicón de poloretano que también nos va a funcionar para hacer este tipo de trabajo recordemos este tipo de pistola es de la marca narancada ustedes pueden conseguirla también en la marca azul y en la marca verde les menciono el color por aquello de la cuestión repito del problema de derecho a autor sobre las marcas ya tuve algunos problemillas ahí y creo que pues me van a comprender el por qué no debo pronunciar ese tipo de marcas pero si el color esta es la naranjada y la he visto en azul y en verde bueno pues vamos a mostrar ahora cómo es que cargamos esta preciosura que no pesa mucho pesa muy ligero a pesar de lo robusta que está este es nuestro cartucho que vamos a incrustar justamente en esta pistola la voy le pucho igual aquí esta palanca como ven tiene doble varilla esto es doble refuerzo lleva dos resortes esta calificadora es la que les voy a recomendar siempre metemos aquí la bajamos y lo mismo esta palanca simplemente vamos a ahora por qué nos va a servir doble esta varilla independientemente de todo esta varilla también nos va indicando la cantidad de silicón que nos va quedando sin necesidad de estar asomando o viéndola acá atrás lo que me hace falta a mí de meter esta varilla es lo que me sobra de silicón esta es la que yo más les recomiendo aparte de que yo la pachurro muy levecito y tiene una presión bastante bastante fuerte de esta manera es como yo como yo aplico este tipo de selladores llámese del tipo acrilástico o del silicón de poliuretano que es lo que más les voy a recomendar la diferencia es el costo el silicón de poliuretano es muy caro y más si lo consiguen en la marca sur también lo hay en otras marcas pero no se las recomiendo yo he probado mucho la sur y es muy buena pero si vale alrededor de los 170 pesos aquí en donde estoy ese cartucho de silicón contra este cartucho de silicón que me cuesta 60, 70 pesos también no debes descartimar en eso si tu cliente autoriza un buen presupuesto por favor no escatimes y mételo en el de poliuretano al final yo esto va como un plus para los clientes sellarlo en su totalidad para que ese trabajo que tú vas a realizar te quede de lo mejor posible pues hasta aquí vamos a parar este bonito muestra de calafeteadoras y esta es la que yo siempre te voy a recomendar la más o la mejor para mí va a ser esta de la marca naranja marca azul o verde que también la hay y viene así de reforzada recuerda esta si sirve para silicón de poliuretano que es el otro material que vas a poder usar para sellar tus materiales y sobre todo porque son pintables además se te van a cuartear yo he hecho esto desde hace muchísimos años y si pintas bien tus materiales créeme que no vas a tener problemas de que se agrietaron si tú te atreves a poner de color silicón sin ser poliuretano seguramente se te van a gritar inclusive pasándole el dedo se te van a gritar esas pinturas y de verdad que se van a ver horribles así que elige que título de sellador vas a utilizar el sellador acridastic o el sellador de silicón de poliuretano poliuretano y tú decide si te gusta más esta la opción número uno es la más económica en calafeteadoras la opción número dos en calafeteadora esta ya trae este ganchito de fácil opresión la número tres que también tiene este ganchito y viene con un resorte un poquito más largo y con doble refuerzo ya no trae la concha ya no trae la carcasa pero esta es nuestra opción número tres la guerrera la fuerte la que ya tiene sus años de vida aquí conmigo la calafeteadora de esa bonita marca naranjada verde o azul que tú también las puedes conseguir esta es la guerrera de doble refuerzo viene con semi concha y es la que más más te recomiendo mi amigo como siempre y es costumbre reparte y comparte conocimiento para que todos crezcamos por igual hoy nos despedimos con estas muestras de pistolas o calafeteadoras que nosotros usamos para que tú elijas la mejor recuerda silicón de pluretano o acrilástic ambos sirven para sellar uno es más caro que el otro pero si tu cliente lo merece de verdad no te va a doler invertir un poquito más nos miramos hasta la suerte no te va a doler